Shakira escogió irse a cenar con el actor británico que ya vieron ayer que habló ahí, que habló con nosotros, Lucien Laviscount. El modelo es el que estuvo recientemente en su video, que se llama Puntería, ambos fueron a un restaurante que se llama Carbone, la Gran Manzana. Y asumimos que, obviamente el comentario es que hay un romance. Pasamos a la Gran Manzana porque ahí Shakira reunió, escuchen bien, 40.000 personas en Times Square. Todo esto sucedió en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum musical. ¡Qué bien por ella! La Barrinco Arranquillera se apoderó de las calles y puso a todos los fans a cantar y a bailar. Además pudimos conversar con el actor franco británico Lucien Laviscount, quien es el protagonista del reciente video de la cantante. Ahí está, nuestro compañero Vaya Mejía estuvo ahí y nos tiene toda la historia. Shakira sorprendió a sus seguidores en La Gran Manzana tras ofrecer un concierto gratuito por el lanzamiento de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. La artista dio apertura a esta presentación especial con el tema His Non-Light. También estuvo presente el actor Lucien Laviscount, quien protagonizó el reciente video musical Juntería junto a la cantante. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Honestamente, creo que es una de las mujeres más increíbles que he conocido en mi vida. Así que poder trabajar con ella y verla recibir todas sus flores es muy especial. Miles de fanáticos de todas las edades y de todas las nacionalidades estuvieron bailando y disfrutando el concierto de La Barranquillera. Suerte que mis pechos sean con Shakira. Las apuntas con montaña. Shakira, Shakira, Shakira. Increíble, estamos todos muy emocionados. El día ha llegado, el día ha llegado, señores. Su fan la amamos, la esperamos siempre y siempre va a contar con nuestro apoyo, en la buena y mala. Al final de la presentación, la cantante se dirigió a un famoso restaurante, acompañada del actor Lucien Laviscount, para luego ir a un centro nocturno en el Bajo Manhattan. Hola. Impresionante las imágenes, impresionante lo que ha logrado Shakira. En el discurso dice, el pasado es un cero a la izquierda. Lo que no es un cero a la izquierda, aquí lo va a ver primero en Despierta América. Después de ese mega concierto que dio Shakira, ahí en el Times Square, ella pues, ella no quiso descansar. Así es, Shakira escogió irse a cenar con el actor británico que vieron ayer que habló ahí, que habló con nosotros, Lucien Laviscount. El modelo es el que estuvo recientemente en su video, que se llama Puntería. Ambos fueron a un restaurante que se llama Carbone, en la Gran Manzana, y asumimos que, obviamente, el comentario es que hay un romance. Es el comentario. Y pues, ya saben, ahí para nadie es un secreto. Este actor, para la gente que nos está viendo en casa, para dar contexto, es uno de los protagonistas de la serie Emily in Paris. Por esto se dio a conocer en el mundo del entretenimiento, y obviamente, pues, ahora es uno de los protagonistas de este maravilloso video Puntería. Y, como siempre, nuestra querida Shakira, pues, marcando la milla extra. Yo creo que ella también le está dando esto al público, dándole las gracias por ese apoyo maravilloso que ha tenido en su carrera. Y ahora, con este nuevo álbum, que está número uno, ya estuvo Univisión y VIX, siendo parte de los grandes eventos, como siempre, porque fuimos, pues, parte de este maravilloso histórico evento de Shakira. Había habido muchos rumores de que ella tenía otra pareja. Se había hablado de un par, un básquetbolista, se había hablado... Luego, de un corredor de autos también se había hablado. Obviamente, sí. Es que creo que no puede ser amistades sin que te relacionen, ¿no?, después de una ruptura. Pero yo creo que esto está un poquito más que... ¿Forzado? Sí, o sea, como que brillantemente hecho, brillantemente hecho, ha dejado que nosotros creemos una narrativa de que, bueno, puede estar con él, porque también lo saco en el video. ¡Gracias!